Frozen 3 luce increíble según Jennifer Lee, la directora de las dos anteriores películas de Frozen y la actual jefa de Walt Disney Animation Studios. Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre nuevos detalles de Frozen 3, por lo que vamos con eso. Y es que hace pocas semanas Jennifer Lee habló sobre Frozen 3 y dijo que está súper impresionada con la historia. Vamos con otras cosas que también nos dijo, que nos dijo que aunque no ha podido trabajar ella en el proyecto, por lo que esto nos confirma que no va a ser la directora de esta tercera película, dice que cada mañana el equipo de trabajo de Frozen 3 le muestra los nuevos avances de la película y que está súper impresionada y está ultra emocionada también. Como digo, también dice que no sabe qué está haciendo ella en la película, ya que ahora que es la CEO o la jefa de Walt Disney Animation Studios, pues tiene que supervisar todas las películas, no solo Frozen, pero como fue la directora de las dos otras películas de Frozen, dice que sí quiere contribuir más en esta tercera película de Frozen, que es lo que contribuye al resto de películas de Walt Disney Animation Studios. Y bueno, ahora hablemos de estos reportes. Sinceramente, no confío tanto en Jennifer Lee, porque como digo, aunque fue la directora de las otras dos películas de Frozen, pues a mí no me gustaron. Entonces que ella diga que wow, la ha impresionado, que está ultra emocionada, pues a mí no me convence mucho eso. Pero si son fans de Frozen, pues esto obviamente les va a encantar, porque que la directora de las anteriores dos películas diga que esta luce demasiado bien, pues los va a emocionar obviamente. Y como saben, actualmente mi apuesta está en que esta película Frozen 3 se va a estrenar en 2025. Aún no está confirmado, pero como saben, las siguientes películas de Walt Disney Animation Studios es Wish, que ya se estrena en poco tiempo. Zootopia 2, que mi predicción, como ya dije en otro video, es que se va a estrenar en 2024. Y Frozen 3, que como digo, mi predicción es que se estrena en 2025. Entonces, pues bueno chicos, digan en los comentarios, ¿qué opinan de estas novedades de Frozen 3? ¿Es tan como yo que no le creen tanto a Jennifer Lee que luce ultra bien esta película? ¿O sí le creen a ella? Y pues aunque no soy fan de la saga de Frozen, les voy a descubrir todo sobre Frozen 3. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal, para que no se pierdan nada sobre la franquicia de Frozen. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden hacer miembros del canal, si hago con eso, en la descripción están mis redes sociales. ¡Sigan! ¡Adiós! ¡Sigan!